¡Hola, hola! Y bienvenidos de nuevo a otra receta de La Cooker. Estamos en Robatán, Islas de la Bahía, Honduras, mi tierra. ¿Por qué? Porque quería que ustedes descubrieran lo rico que se come en esta zona y que hay un montón de cosas por descubrir. Una de esas cosas es la sopa de caracol. Lo que vamos a preparar el día de hoy. Y por eso tengo aquí a una gran amiga. Ella es Daisy Ramírez. El primer paso que vamos a hacer para la sopa es colocar la leche de coco. Toda, 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 toda. Se puede hacer con leche de coco ya lata o, si tienen tiempo, con el coco así seco. Pero no me dejaban usar un machete. No sé por qué. Entonces, Doña Daisy, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora vamos a pelar lo que son las verduras, lo que lleva la sopa. Ok. Vamos a usar zanahorias, banano y yuca. Ok. Pero podemos usar cambote, malanga y pataste. Esa es la que me costó aprender. Eso lo hace ser un poco más blanda la yuca, si yo no se lo... Ya. Se lo quita. Ok. Exactamente. Vamos a ver. Todos los ingredientes y las cantidades están escritas debajo del video y en el blog. Pues ahora vamos a usar lo que le da el sabor a la sopa, ¿verdad? Vamos a usar cebolla, chile y ajo. Perfecto. No. ¿Verdad? Se puede hacer licuado y también así. Así directo. Directo también. Y alguna gente me dijo usted que lo sofreía. Entonces. También, sí se puede sofreír también. Es que hay un montón de maneras. De margarina, en diferentes formas. También chile así. ¿Cómo va el chile? Sí. Un chile entero. Un chile, 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 un chile. A los niños no les gusta ver. Así se la pueden comer sin que sepa caer cebolla. Sin que sepa caer cebolla y hay ajo porque la mayoría no. Y les gusta mucho el ajo. Bueno, entonces todos estos vegetales riquísimos se los echamos para que le dé ese sabor. ¡Wow! Ahora vamos a seguir con lo que es pimienta y cominos. Ok. Vamos a agregarle un poquito. Ok. Sí, un poco. Un poquito. Al gusto, sí. Al gusto. ¿Cómo así? Eso va al gusto, sí. También se le echa un poco de sal. Sí. Un poco de sal. Y un poco de consomé de pollo o cubitos para darle saborcito. Pasos siguientes es echarle algo que lo haga un poco espeso. Mi tía Lupe a mí me recomendó poner un poco de harina. Pero doña Daisy, tira otro truco. Cuéntame, doña Daisy. Entonces, bueno, un día cocinando me decidí usar lo que es una crema de hongos. Ajá. Una crema de hongos, ¿verdad? Normalmente se usa para hacer esas sopitas de hongos, pero yo lo probé en la sopa de caracol. Y nos encantó a toda la familia, entonces. Yo confío en usted. Yo confío en el legado que tiene. Este es crema de hongos, pero también hay una que se llama crema de mariscos. Entonces, también se puede usar crema de mariscos. Ah, bueno, miren, tienen varias opciones. ¿Verdad? Después de agregar todos los ingredientes, ponemos la gran olla a cocer. Ah, pero no se les olvide echarle culantro. En algunos lados la gente conoce el cilantro, que es más o menos el mismo sabor, pero es en el mexicano. Aquí en Honduras se conoce este. Alguna gente le dice como culantro indio. Culantro indio. Culantro de papa. Escuché hoy. Pero bueno, ustedes ya me lo comentaran. El punto es que es delicioso. Y se lo vamos a echar también a la sopa. Y ahora viene el protagonista de esta sopa, el caracol. Doña Daisy y yo vamos cada una a cortar un pedazo. Entonces ya nosotros solo lo cortamos un poco así por mitad, porque lo vamos a machucar. Lo vamos a hacer. Y ahora me toca a mí. Estamos usando una piedra, pero también pueden utilizar un mazo o un mortero de madera. Aplastamos el caracol para enternecerlo nuevamente, pues su carne se endurece en cuanto entre en contacto con el hielo que se usa para precetarlo. No, es que ya conociéndome a mí me voy a dar. Para no alestimarnos, doña Daisy nos ilustra con otro concepto. Tener un pedazo de trapo abajo de la tabla para que no se nos meneen la tabla y no tengamos peligro de que se nos vaya la tabla. Y que se nos vayan los dedos también. Y nos da. Un poquito nomás. Solo teníamos un poquito. Y ahora para darle ese sabor de la isla, vamos a poner algo que está siempre en todos sus platos. El chile cabro. Una de las cosas del chile cabro es que el anaranjado pica más. El que está verde, que es tierno, entonces no tiene mucho picante. Pica menos. Pero este es más caliente. Entonces preferimos mejor ponerle más tierno. Exacto. Solo el medio, medio así. Medio, así. Y se echa la sopa. Y esto va a expedir un poco de... Un poco de su picor. De su picor y de su sabor. Y además se lo quita. Sí. Entonces se lo vamos a echar a la sopa. Ya esto ya casi está. Se espera hasta que se cocinen las verduras. Hasta que se cocinen las verduras, ¿verdad? Y pues con la mano lo toca a ver si las verduras ya están listas. Y ahí está. Mira, el quineo ya está blando y la yuca también. Entonces ya, esto ya casi, casi ya. Perfecto. Ahora está listo para tirar el caracol. Tan, tan, tan. Normalmente se hace aquí en la isla. Ellos usan mucho lo que es el azúcar. Eso es lo que siente. Todo tiene azúcar. Entonces el caracol, entonces lo que hace es que se vuelve a enfriar la sopa. Claro. Esperamos hasta que tenga el primer hervor a primer hervor. Sí. Y lo apagamos. ¿Por qué si no? ¿Qué pasa? Porque si no, entonces se pone duro el caracol. Lo esencial en una sopa de caracol es que el caracol esté blandito. Claro. ¿Verdad? Para que uno no pueda mover. Este es el secreto. Si el caracol está duro, no sirve la sopa. La albahaca da un rico aroma, se le tira todo ahí. ¿Le tira todo? Sí. Sí, así. Exactamente. Entonces ahora ya tenemos la albahaca, lo que se hace es... Se lo revuelve un poquito. Se revuelve y se tapa para que el aroma de la albahaca no se salga de ahí. Que permanezca en la olla. En la olla. Lo tapamos. Vamos a ver qué tal está. Ya tenemos la primera hervida, así que lo quitamos. Hay que apagarlos. Tun, tun, tun. Pero también está caliente, entonces lo ponemos en la otra que justo. ¿Qué es lo que se llama? No, no. Ay, esto me trae todo en los recuerdos de mi infancia, doña Daisy. Suficiente carne, no solo agua. Claro. Aquí tenemos nuestra deliciosa sopa de caracol. Bueno, entonces Daisy, dígame, ¿cómo lo suele servir la gente aquí? Pues lo suele servir con lo que es un arroz blanco, un arroz blanco y lo que son los tostones. En algunos, algunas personas le llaman tostones o caritas de gato. O patacones en Panamá. Ah, también patacones le llaman. Pero básicamente es el plátano verde frito, doblemente frito y machacado. También le ponemos al lado unas rodajas de limón que algunos le echan para darle más sabor. Y como ven, ya terminamos. Para que vean que la sopa de caracol no solo es una canción de punta, sino un plato también muy rico y delicioso. ¿Qué tienen que hacer? O si no, si tienen ocasión, venir a probarlo a esta maravillosa isla. Gracias, doña Daisy, por ayudarme porque yo, sin usted, no sabía qué hacer. Gracias a ustedes por haberme invitado a su programa. Gracias por el gusto, por tenerme aquí. Y, no, espero que les guste entonces esta deliciosa sopa y disfrútenla. ¡Que la disfruten! A ver, ¿quién de ustedes hará esto en su casita? Al día siguiente me dirijo a ver el atardecer a uno de los puntos más populares de la isla. Se trata de West End, un sitio lleno de actividad y, cómo no, de comida isleña deliciosa. Es el lugar perfecto para poner fin a mi travesía culinaria. Han sido unos días intensos, pero llenos de alegría, información y sabor. Aún así, me queda mucho por descubrir en Roatán y en sus islas vecinas Guanaja y Utila. Y, cómo no, en el resto de este lindísimo país llamado Honduras, que les invito a visitar. La tarde muere a medida que el sol se baña en el Caribe. Pero creo que me da tiempo para picar algo más en la isla. ¿Se apuntan? ¿Qué mejor manera de despedirme de Roatán y su gente que con una sabrosa baleada de un puesto de la calle? Esta se la dedico a ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta aventura y que me puedan acompañar para la siguiente. Nos vemos en el próximo La Coqueta. La Coqueta